A ver Pato, la tenemos a Jacinta de Oromi, en Buenos Aires, te veo de amarillo, te veo bronceada, te veo de musculosa, Jassi vos viste como estoy yo? Bueno es que recién ahora está empezando a pegar el sol en realidad Bueno se te ve muy linda y se te ve mucho mejor que la semana pasada que casi no podíamos entenderte Ay si, hicimos unas arreglas, un chequeo de conexiones, así que espero que estemos bien Está muy bien Jassi, y hoy que nos traes de tema? Hoy se acuerdan que la última vez había quedado ropa Si, amo amo, quiero que nos des un par de piques de Buenos Aires antes, que después vamos a hablar sobre algo que estoy Si les digo piques de ropa, o sea, para ustedes acá está todo más bien barato, calculo, haciendo el cambio de monedas En la ropa igual, en la ropa, si, para la mayoría de cosas está más barato, pero es verdad que la ropa no está tan barata Porque a ustedes importar les sale muy caro, entonces está como al mismo precio ¿No depende de donde la compres, Jassi? Obvio, sí Claro, depende de donde la compres Si con un shopping es más o menos lo mismo, pero si vas a, no sé, las tiendas que están ahí en Industria Uruguay Argentina, digamos, ¿no? Claro, la diferencia es... Avellaneda, quise decir Avellaneda y el once Flores, etcétera Esta onda está, está re demodora, hay mucha gente que está comprando ahí, tipo, mucha gente en vintage también En vintage O en ferias de plaza Súper, sí, porque ir a comprar un shopping, te compras un gym, nada más, tipo, literal Como que no te podés comprar otra cosa Contanos eso Los dos datos que tienes, uno que es una, una plaza, Plaza Serrano, en Panermo Viejo, no sé si conocen Sí, me encanta Claro, y los fines de semana tiene una feria enorme que está llena de ropa Y la otra es un lugar que, el nombre es muy gracioso porque se llama La Quinta Avenida Como si fuese La Quinta Avenida en Nueva York Y está buenísimo, es una galería en Avenida Santa Fe Que está llena de lugares de ropa vintage usada, que es re barato Y, a ver, podés encontrar cosas súper copadas como cosas que son un horror ¿Santa Fe a qué altura? ¿A qué altura es Santa Fe? Porque Santa Fe es muy larga y tiene un montón de partes de tienda ¿A qué altura? No sé la altura exacta, pero es tipo Santa Fe y Talcahuano Es tipo como llegando al puerto, ¿no? Sí Vamos Esta feria que comentabas, ¿es tipo feria como de ropa tipo second o tipo feria tipo nueva? ¿Qué onda? Como para que también a la gente... No, esta es second, tipo es casi toda usada, no sé si alguna parte tiene nueva Pero lo bueno es que es abundante, como cuando dos a lugares en los que hay muchas cosas Como que no hay que explicarle, porque sí pueden haber cosas feas, pero a mayor cantidad, mayor probabilidad Claro, y encontrás tipo joyitas Encontrás joyitas Me encanta Y por ejemplo, calzado, copado, ¿dónde podemos comprar? Tipo zapatillas, así, cancheras Y ahí te diría que te vas más como a lo mainstream, o sea, las marcas que quizás acá son más caras Pero que están más asentadas Hay mucha marca argentina que hace zapatos, carteras muy lindos ¿Qué tal? Ahí es donde no te hace la diferencia ir a comprar Pero bueno, hay mucha, mucha oferta ¿Cómo? Que no te hace la diferencia ir a comprar allá, pero que hay mucha oferta Sí, muchísimas Vas caminando por la calle No, y aparte lo que hay en Argentina, obviamente por la densidad de población Es que hay cosas que nunca vas a encontrar acá O sea, más allá Claro Eso es, está buenísimo Sí Yo voy prontito a Argentina, así que te voy a estar visitando Capaz podemos hacer algo juntas, ¿o no, Dani? Estaría bueno Como que transmitimos desde allá Sería recopado Ay, estaría de más Estaría bueno Yo voy en diciembre a ver a Harry Styles ¡Ay, es verdad! ¿Qué fechó? 3 y 4 de diciembre El 3 es el primero show, que se agotó al toque Y yo, como el 12 de enero, que me quedé sin entrada Y dije, este año iba a ser una mierda Y ahí, por suerte, sacó otro show Y todo el año pasó a tener sentido ¡Ah! ¡Ah! Yo iba a ir este fin de semana Sí ¿Para qué dijiste? ¿Ah? ¿Ja, ja? ¿En qué estadio toca? Ay, no me acuerdo En La Plata No, creo que, a ver No sé dónde va, Pato Ay, no me acuerdo Es que lo cambió Porque al principio el tour era a un lado Y después, ahora, después, post pandemia Porque ese mismo tour que iba a ser antes, pre-pandemia Y al final, ahora Igual Harry Styles levantó mucho después de la pandemia También, como que en realidad, ahora el show sale como Sí, se agotó O sea, agotó y tuvo que hacer otro Un flash Y agotó el segundo también Sí, creo que sí Estaría además que un día, tipo, nos traiga shows del mes Porque en Argentina van un montón de artistas que acá no llegan Salado Y muchos O sea, muchos vienen, pero muchos no Por ejemplo, ahora va Coldplay Fue Daddy Yankee ¿Quién más estuvo este año ahí? Iba a ir Justin Sí, Justin Bueno, Harry Hay un montón de artistas Dua Lipa que acá no llegan Los más grandes, así, no vienen para acá ¿Cuándo toca Dua Lipa? Ya tocó Ya tocó Ah, concha Ya tocó y estaba Tocó Dua Lipa ¿Qué mujeron Dua Lipa? Salió el line-up de Lola Palusa hablando de artistas Ay, sí Salió Quiero ir Yo también quiero ir Pero la preventa ya se agotó Sé que hicieron la preventa y ya se agotó ¿En serio? Y ahora van a... No sé cuándo sacan las entradas de nuevo Yo quería ir, pero... Pará, ¿y cuál es el line-up de Lola Palusa? ¿Alguno para destacar? Y sé que... Va, una de las que a mí más me importan es Billie Eilish Viene el último día Mirá Rosalía creo que también, ¿no? Opa ¿Quién? Rosalía creo que leí que iba a estar o no Ah, sí, Rosalía vuelve Porque Rosalía vino a Argentina, ¿no? Sí ¿Ve a Uruguay? No, Uruguay no Ah, qué raro Yo pensé que frecuentaba en los dos países al mismo tiempo A veces nos discriminan Y pasa mucho de que los uruguayos a veces van O sea, por ejemplo, no sé Tanto Rosalía, Dua Fon, mucho Uruguay Coldplay O sea, como que pasa mucho Saben que... Yo creo que muchos artistas saben que Uruguay va Claro Entonces como que los concentran ahí El tema es que también pasa Como, no sé, como pasó con Harry O con ciertos artistas Que lanzan Y dentro de Argentina Es tanta población que lo agota mismo a Argentina Entonces como que A veces ni tenés ni chance A comprar Harry toca en el estadio de River Estoy viendo acá Ay, divina Tenemos que ir a Lola a todos Vamos allí Sacamos las entradas y vamos con Jassi Bueno, Jassi, para Porque me quedó colgado el tema También mencionaste Plaza Serrano Que es como una plaza súper característica En el barrio Palermo Que los fines de semana particularmente Es donde hay más movida Donde los locales están todos llenos Porque si no hay como más tiendita Como más vacía o de cosa puntual Pero te decida de precios Para darnos una referencia Tipo, no sé Te querés comprar No sé Una campera Medio tipo vintage O unos zapatos ¿Qué onda de precios? Y ponele una campera ¿Qué tipo? De chino De cuero ¿Cuero, cuero? ¿Hay? Y si es vintage Sí No, pero Plaza Serrano No es secón todo Tiene alguna cosa secón Pero no es todo secón Claro, depende Si hablás como de los stands Que vienen el fin de semana Y se instalan Y como que no es una tienda Que es física Sino que se instalan Ahí suelen ser Suele ser ropa usada Pero si no tenés Todos los otros locales Que ya están establecidos Que básicamente O sea, pagan el alquiler De un lugar ahí en la calle Y eso son Sí, son marcas Que son O sea, son más baratas Porque son de industria nacional Como ustedes dicen Pero igualmente Siguen siendo un toque más caras Tipo, siempre lo más barato Va a ser lo usado Claro Obvio Así la pregunta Por ejemplo, porque Nosotros como que Reconocemos Plaza Serrano Como que Si vas a Buenos Aires Siempre vas a Visitar Plaza Serrano Pero ¿Qué otras ferias Así parecidas Podemos encontrar En Buenos Aires O mismo quizás Afuera de Buenos Aires Pero como en la zona Ahí tipo periferia Hay una que es Muy característica Que es la de Plaza Francia No sé si we can No, ves, contame Que es como En una plaza que está Cerca del Museo De esas Artes Bien Por ahí les Y está como en el límite De Palermo Recoleta Y esa es más como De artesanía ¿Se dice? Sí Tipo manualidades Como anillos Es más, creo que Tengo un anillo ahí Ah, no es cerca de una De un Es como que se dice No es un anfiteatro Pero es como Un sector cultural Así como Tampoco es un museo Sí, el Centro Cultural Recoleta Ahí va El Centro Cultural Recoleta Es por ahí, ¿no? Sí Ahí va Al lado Sí, sí, sí Esa me acuerdo La plaza que está al lado Bien Y esa es como No tanto ropa Pero más manualidades Claro Encontrás Collares, anillos O No, a ver Mates también Hay ropa también Un poco Pero muy poco Claro ¿Y qué onda Los aules de Burruchaga? Ah, sí Buena pregunta ¿Puede ser? Sí Están buenos O sea, siento que es algo Que se está reponiendo de moda ¿Viste? Como la gente buscando alternativas Yo Acá Por lo menos Que soy acá Me cruzo todo el tiempo En TikTok Esos vlogs Un día en los outlets De no sé dónde O un día Hacen una Avellaneda Y te muestran Todo lo que se compran No sé si allá existe Hacen cosas parecidas O nada Muchos uruguayos Lo hacen también en Argentina Como que van a Avellaneda Y muestran todo lo que se compraron Por ni idea Ponele Un día entero de compras A 100 dólares Y te muestran que Quizás no te podías probar la ropa Que tenías que comprar por mayor Que fueron con su hermano Y su amiga No sé qué Y así se compraron Es un tema A comprar la ropa así también Porque no hay probadores Ni siquiera Y pasa muchas veces Eso de como el por mayor De tipo Tá, ok Querés la prenda Pero tenés que comprar 6 Y es tipo Tá, ok Me llevo 2 colores Yo, se llevo 2 colores De mi hermana 2 colores de mi madre Y yo Todas andan con la misma remera En diferentes colores A veces lo que pasa Es que como el precio De la prenda Es tan bajito O sea Capaz te estás comprando Una campera Tipo divina Con toda la onda Por 300 pesos uruguayos Que obviamente No te la podés llevar sola Porque tenés que comprar más cosas Pero te vale la pena Comprar otra igual En otro color Llevarte un regalo Comprarte dos remeras básicas Y está Y te hacés la compra ¿Entendés? Y capaz terminás pagando Mil uruguayos Pero te compraste Dos camperas Y tres remeras Claro Si te rindió Y ahora que nombrábamos Avellaneda Es un tema Que es un problema El tema de la gente Que hay ahí ¿Verdad? Como que El pique es ir Los sábados Antes de la 10 de la mañana ¿Puede ser? Si vas a un fin de semana Yo ya fui el fin de ¿Pero antes de la 10 de la mañana? Sí ¿Antes? Un viernes capaz Mejor Lo que pasa es que creo Que los sábados Se tapa de gente O por lo menos En ese momento Yo fui un sábado Porque decían que los sábados Era el día que vendían Más al por menor Entonces por eso Terminé yendo un sábado Porque en realidad Los días de semana En los días En teoría Que van como los feriantes En modo a trabajar Entendés a comprar Para vender en sus negocios Pero así Decí vos que seguro La tenés más clara Sí Es tal cual Así como decís Tenés que hacer como Una búsqueda De información Antes de ir Porque ahí vas Y al final El lugar al que vos querías Ir lo vendía por mayor Siempre es mucho mejor Ir en grupo Por esto que pasa Que es tipo Ah me quiero llevar una Bueno Te tenés que llevar 70 Entonces si estás con tus amigas Es mejor Sí Sí Es un tema eso ¿Qué onda la calidad Ahí en Avellaneda? Tipo la calidad de la ropa Y la calidad Obviamente que es más baja Pero es igual A la calidad Que tienen todos los showrooms Acá en Buenos Aires Tipo eso es una realidad Tipo encontrás el 1.002 Que en un showroom Te lo venden a 3 lucas A 3.000 pesos Y ahí por ahí lo compras A 500 Lo que pasa es que el showroom Tiene como un pienso Atrás de marca Tipo alquila un showroom No sé qué Te lo podés probar Abre determinados días Entonces como que Te lo venden también Porque compran Tipo una colección Y es como que es más Es más exclusivo Claro Pero Claro pero en realidad Lo sacan de Avellaneda Las típicas camperas Peludas Viste Tipo abrigadas O esas que se usaron ahora Tipo medio ¿Cómo se llaman? Las que son como nubecitas Sí Puffer Las Puffer Las Puffer Puffer Bien Hasi Y aprovecho a cambiar de tema Pero a hablar un poco También sobre Tu podcast Que lo estuvimos mencionando Otro día cuando estuviste Y ahora sacaste Bueno un capítulo Que yo lo escuché Y estuvo hasta muy bueno Opino Muy igual a vos En muchos aspectos Pero nada Quiero que nos cuentes Un poco vos De qué trata y eso Como bueno Que nos cuentes a nosotros Y a la gente que nos está viendo Que haz la intro vos Y después estaría bueno Capaz que Bueno charlaros entre nosotros Debatirlo un poco Qué opinamos Está bueno Porque capaz Yo justo antes de acá Le decía a ellos Pá Que es Arpado Tratamos no de hablar Como para poder Que se haga todo al aire Pero le dije tipo Comparto mucho pensamiento De lo que dice Hasi En el podcast Entonces capaz que está bueno También como Entre nosotros ver tipo Opino igual Así porque O sea porque yo dije tipo Si me pongo a hablar con Hasi Seguramente opinamos igual Es como Vamos para adelante Y justamente está bueno Como entender Es como poder preguntarnos Entonces siento capaz que nada Que está bueno Capaz que vos cuentes un poco Capaz que te van a introducir Realmente que tenés un podcast Y todo eso Que lo contamos el otro día Pero bueno Que cuentes un poco Sobre este último capítulo Que está bueno Y justo hoy hablamos un poco Sobre amistad entre el hombre Y la mujer O gente de tu mismo sexo Y como esas cosas Y nada Siento que este tema Está bueno también tocarlo Súper De pronto muchos necesitamos Hablarlo O charlarlo O desahogarnos Muchas veces con nosotros mismos O lo que sea Porque es algo que Se está desarticulando Y se está deconstruyendo Pero a mucha gente Le trae mucho dolor Y mucha angustia Y es súper triste Pero siempre conviví Con ese dilema De que yo no quería Hacer un episodio En base a eso Porque justamente No me gusta la idea De que salir del closet Sea como un concepto Que se siga reproduciendo En el futuro Me gustaría que Cualquier persona Que dude de su sexualidad O que tenga Alguna diferencia Con lo que es la norma Con lo que ya está establecido No sienta la necesidad De tener que salir De algún lugar Como de salir del closet De Tener que decirlo Tener que explicar Una vez en tu vida Tengas ganas o no Sentarte y explicar Por qué te gusta Estar con tal persona O darle un beso A tal persona Como no Me gustaría pasar Esa responsabilidad Entonces siempre me negué A hablar del tema Tipo sí Me podría cagar de risa El tema Y hacer miles de videos Súper graciosos Pero al mismo tiempo Es como No me gusta estar reproduciendo esto Porque siento que le estoy Pasando el peso a una persona Porque si yo Salgo del closet Así de una manera Significa que el otro Va a sentir que tiene que hacer lo mismo Y no todos están listos Preparados para hacer eso Pero al mismo tiempo Sí, sorry No, que sí Más cuando todavía Un poco lo que comentabas Era eso Como también no sentís Que haya que hacerse Si bien se hace Es como lo que comentabas Un poco Era como No siento que haya Que entonces Todavía sin fomentarlo Es como ir un poco en contra De lo que te gustaría Que pasara Sí, es que son totalmente Para mí dos ideas Que se chocan Pero al mismo tiempo Sentía que si no hablaba Del tema Estaba dejando en banda A un montón de gente Que me lo estaba repidiendo Y desde hace un montón de tiempo Yo tengo el podcast Hace un año entero Y todavía no hice O sea, este fue el primer episodio Que hice sobre el tema Literalmente las primeras palabras Que dije sobre el tema Claro Pero porque no quería fomentar eso Viste Tipo la diferencia No quería Pero bueno Entiendo que llegó el momento Hija, sí ¿Encontrarle otro nombre? ¿O fue como caer en la clásica? Obviamente entre muchas comillas Como decías vos Sí Porque capaz el nombre Podría haber sido Como otra cosa Que a vos te identifique más Sí La verdad Es que me gustó caer en la clásica Por un tema De que el título Atrape Y que la gente Lo identifique rápido Y lo escuche rápidamente Pero a la larga Podría ponerle otro título Sí Yo comparto Comparto mucho esto Sobre salir del closet Yo lo hice Tuve que Digamos O sea, como que bueno Nada Fue hace 5 años Y como que estaba en mi círculo No había una persona Que gay o lesbiana En mi círculo Entonces como que estaba Espera, perdón ¿Por qué uno siente que tiene que? Eso es como reinteresante Claro Y eso es como Un poco lo que me pasó Yo sentía que Y es horrible O sea Pero por deberles una explicación No Y porque la gente Si no tipo Como que no La gente no normaliza Que vos podés gustar De algo que no sea El otro sexo Claro O sea, tenés que advertir A avisar Entonces es como Que tenés que avisarlo Porque claro Si yo de la nada Empezaba a decir Pa, qué bueno que está aquel Todo el mundo Me iba a quedar mirando Como ah ¿Cómo? No es que tipo Ah, pasa el comentario Porque no pasa Ahora capaz que pasa Porque capaz que no sé El primer día Cuando yo llegué acá O lo que sea Hice un comentario Y hoy ya me chupo un huevo Una persona nueva Que me conozca Lo que piense ¿Entendés? Tipo, ya soy esto Pero capaz que en su momento Yo me sentaba en la playa Y cuando lo dije Fue así Yo cuando se lo dije A mi círculo A mi familia Todo fue tipo Lo digo para que dejen De haber dudas Para dejar de tener que aclarar O para que cuando yo hago Un comentario Se entienda Cómo lo hago Cómo no lo hago Porque capaz que yo iba Por la calle Y decía Ay, qué linda esa piba Y todos Ah, a Pato le gusta Y de pronto Hacía una apreciación Sobre un hombre Y empezaban a dudar Y era tipo Ay, qué paja Que cada comentario que hago O cada acción que hago Hay un pensamiento externo Entonces tuve como que decirlo Para poder tipo Sacar esas dudas A la vez Siento que es algo Mea incómodo Ejemplo Hay una película Love Simone No sé si la viste vos Por lo menos Hassi O alguno la vio El Love Simone Que habla un poco Muy buena Es un chico que es gay Y bueno Y va mostrando Como la salida del closet Y no sé qué Y dicen en una escena No hay una escena Que dice tipo ¿Por qué? Tipo O sea Lo tenemos que decir Los que no somos la norma Dice porque si la norma Fuera ser homosexual Dice cómo sería Entonces muestran A todos los amigos heterosexuales A todos los otros personajes Sentándose enfrente a los padres Y era tipo Mamá, papá Soy heterosexual Y tipo Y la madre tipo No ¿Qué hice? O la madre tipo No Nosotros que somos cristianos O nosotros Tipo como Todo lo que le pasa A una persona gay Cuando tiene que salir del closet A la vez Yo pienso lo mismo O sea Yo en su momento Lo necesité La sociedad Realmente yo en estos cinco años He visto cómo cambió Abundante De tipo De las generaciones más chicas No lo dicen tanto O tipo no sé Rodri un amigo de Agus Una amiga Que es amigo mío Tiene como 20 Y hablándolo Me dijo tipo No, yo en mi casa De un momento al otro Empecé a hacer comentarios Y está Tipo Que lo entendieran Y está bien Pero hoy también La sociedad habló un poco más Yo si de la nada Empecé a hacer comentarios Iba a ser raro Porque Como que la gente Toda la vida Esperó que lo dijeran Claro Te pasaba eso Como que te estaban buscando La lengua A ver si lo sacabas Siempre O tipo a mis amigos Ah Pato eso No es A mi familia eso No es Tipo como Siempre esa vuelta alrededor Entonces como que te empujan A tener que decir algo Y que en realidad O sea No tendríamos por qué aclarar Porque el heterosexual No viene y dice Che mamá A mí me gustan O sea No viene Agus Le dice Che mamá me gustan los pibes O Julio le dice Che mamá me gustan las minas No pasa Solo tenés que decir Cuando O sea Y la sensación Que te ponen Por sentirte diferente Como que Como que sos el raro Sos algo Coso Estás súper zarpado O sea Entonces uno Yo comparto 100% De eso que decía Hassi De nada De que para mí No es algo que tendría que Decirse o no decirse Como que nada Es un tema que Ojalá Nada Como que En una parte mismo del podcast Vos lo decís Solo porque es la norma O sea Solo porque Está estipulado A que Entonces Todo lo que salga ahí Tiene que decirlo Y en realidad tipo Que no haya norma O sea Que nada Que la norma justamente Sea tipo Ser lo que vos quieras ser Y chau Que no haya como eso Sí o no Nada Lo planteaste Te escuchaba en un momento Como esa risa nerviosa Que mismo lo decís Lo planteaste muy claro O sea Son 17 minutos Más o menos el podcast O sea Lo que vi Son 17 minutos Que siento que trataste el tema Muy bien O sea De mi parte también como Que a mí me pasó el otro día Que también hablamos un tema Y fue como que a veces digo Es fuerte cuando tengo que tocar Un tema o no Y a veces cuando un tema Que también te resuena tanto O que podés estar hablando Ocho horas de eso Es ser como Concreta Y creo que lo lograste Está muy bueno Nada Creo que se logró Para mí este aporte Que hace Pato ahora Como de esta visión Está bueno como para también Poder enseñar quizás O que seamos un poco Más conscientes de esto Porque es real que Ninguna de las personas Que somos heterosexuales Tuvimos que sentarnos Para decir Qué nos gustaba O qué no nos gustaba O tampoco había gente De nuestros círculos Diciendo tipo Ay ¿Será heterosexual O no será heterosexual? Como que es un embole Como cargar con eso Y quizás está bueno Como poderle prestar atención A estas cosas Y tratar de hacer Que todo sea un poco Más justo O equilibrado Total Total Qué interesante Nunca me lo había puesto A pensar así Sí Es que sí Porque además Perdón No Sí Esa misma palabra Que dijiste Como si fuese una carga Viste Estás condenada a eso En algún momento De tu vida Lo vas a tener que explicar Como te guste o no En algún momento Alguien Se te va a pasar Por la cabeza Decirte tipo ¿Cómo? ¿Cómo que te gustan los pibes? Tipo Sentate y explícame ¿Por qué? A mí me pasó Por ejemplo Mi mejor amigo Lo estaba pensando ahora Y por eso fue como Pa Que yo estaba al lado O sea Como que yo Nunca la pedía la explicación Porque realmente Nunca me di cuenta Que mi mejor amigo Era gay Hasta que me lo dijo Y quedé como En shock Y yo sé No es que yo sentí La necesidad Que él me lo explicara Pero obviamente Entendés Como que No sé Le hacía como preguntas Que si me hubiese dicho Che me gustan las mujeres O ayer estuve con una mina Nunca se las hubiese hecho No sé cómo explicar Claro Y porque también Para mí justamente Más allá de las preguntas Yo cuando se lo dije a mis amigos Le dije tipo Pueden preguntarme lo que quieran Y me acuerdo Que mis amigos me dijeron Tipo ¿Por qué tenemos que preguntarte? Le dije bueno no sé Tipo Fulanita me preguntó Tipo ¿Crees que tiene más sexo? Como que a veces Uno No entendés Hoy por hoy Pero que voy Para mí Ya partamos de la base Que cuando Alguien nace O sea Me pasó a mí Mi sobrino nació Y tiene tres años Y no sé Que va a ser su sexualidad Pero era como Tipo Ay porque cuando tengo una novia Del momento cero Que nacemos Tipo que mi hermana Lo frenó y dijo Bueno un novio Porque nunca sabemos Que le va a gustar Mi hermana ya obviamente Una madre Tiene 30 años Es una madre Con otra perspectiva Una madre actual Que ya entiende Esa dinámica Y que Orión Se va a criar Sabiendo que no va a tener Que aclarar algo o no Porque lo va a poder Naturalizar de otro lado Pero ya desde el momento Que nacemos Todos se estipulan Que vamos a ser Heterosexuales Entonces es como Es eso Yo me acuerdo de la web De elegir el color De la ropita Del bebé Es como Si te vuelves a pensar Es una chotada En realidad Como que ¿Por qué tengo que Definir a mi hijo O sea su sexualidad Depende de un color Como que hay muchas cosas Que me parece Que ya quedaron Como obsoletas Y que tenemos que tratar De cambiar Bien que hoy Nos estamos definiendo Todos por colores Claro pero variados No colores O es eso Es como que el otro día Me di cuenta Tipo algo de que En realidad Tipo los baby showers Tipo Luchamos contra El celeste El celeste varón Y el rosado de las nenas Y los baby showers Que me parecen nefastos Porque me parecen nefastos Los jueguitos de baby showers A mi me copan los baby showers Sigue pinchando el globo Y salen celeste y rosado Ay tan Nosotros somos divertidos O sea Ponete verde Y que todo el mundo quede Poné amarillo Y que todo el mundo quede ¿Qué es? ¿Qué es? Tipo Poné marrón O sea Cambiemos los baby showers Por algo más No igual Lo que está bueno Es que Neutro Ojo O sea También debe haber mucha gente Que aún así O sea Que el mundo Está avanzando fuerte Y como que va para ese lado Y que lo rebanco Y está buenísimo También Hay gente que sigue guardada ¿No? 100% Salado Y que le es difícil O por el contexto en el que está O porque capaz que O por la familia O por el contexto Así en general Y que no le es fácil Y bueno No sé Si capaz que No sé Pato vos que pasaste por eso Sí bueno Hassy también lo toca un poco En el punto de eso Como a toda la gente Que todavía No lo dice O le cuesta decirlo Porque también El mismo Bueno Hassy Vos lo podrás decir mejor Como que ella decía Siento la responsabilidad De decirlo Por toda esa gente Que todavía está ahí Entiendo que para mí O sea Y comparto 100% Porque me pasó muy loco Que escuchaba el podcast Y era como Ay Dice todo lo que pienso De que si fuera por mí Claro Si fuera por mí Yo dejaría de tocar el tema Salir del closet Fingir demencia con ese tema Y tipo Hacer de cuenta Que no hay que salir del closet O sea como Hay que naturalizar ¿Entendés? Lo decís No lo decís Pero fluye El tema que entendemos Que hay un montón de gente Que está todavía En el closet Digamos Sí claro Y como que siéntese Tengo que decirlo No tengo que decirlo Hassy Bueno contá un poco más De lo que decías vos Pero Sí tal cual Una Yo creo que pienso En esa gente Más que nada Cuando hice el episodio Porque si fuese Charlar de un tema Así amistoso De lo que sea Lo hablo con mis amigos Tipo en una plaza Ni idea Creo que Pensé en esa gente Y sí hay una Verdad que es pura Que es esto De que a veces Tu contexto te lo exige Que vos lo digas Y no todo el mundo Tiene la suerte De vivirlo tan libremente Y vivirlo sin violencia Y también no todo el mundo Tiene la suerte De poder elegir el contexto Porque si yo veo Que alguien me trata De tal manera Yo puedo elegir Directamente no vincularme Pero no todos Tienen ese privilegio Y es súper triste Entonces nada Uno muchas veces No puede elegir De quién rodearse En momentos sí En momentos no Entonces obviamente Que hay un avance Pero todavía Siento que Hay mucho por construir Y creo que por eso Finalmente como que Terminé cediendo Y haciendo el episodio Y poniéndole las comillas Y hablando de todo esto Me parece que igual Está buenísimo Como claramente No me arrepiento ni ahí O sea creo que Abrí una puerta Que está buenísima Y que le hace bien A un montón de gente Tengo una pregunta Para todos ¿Ustedes conocen A alguien que sea Que sea gay Y que no haya salido Del closet? Yo creo que sí Pero también es como Incómodo estar pensando Pues es saber Cuando se le escapa A la persona Como que para mí Yo le tuve mucho El ojo puesto A algunas personas Y después fue tipo Exacto Cuando quiera decirlo Sí Y como entender eso O no O era percepción mía Claro Perdón Mi pregunta era Si vos sabés 100% de una persona Que sea gay Que no haya salido Del closet Y sí O sea yo sé Por ejemplo He sabido Por lo menos De chicos O cosas así Capaz que vos sabés Que hasta estuvieron Con chicos Y no lo aceptan O no Pero me parece Que justamente Bueno el otro día Mandaron un audio Si te pongo en contexto Mandaron un audio No sé que estábamos Hablando sobre Relaciones No me acuerdo Que fue ahí Un chico Mandó un audio Como que había tenido Una novia Sabían puesto Novia con un amigo ¿Se acuerdan? Y que la chica se enojó Era una relación Como media falsa Era como medio Para tapar a él Y ya dejó ¿Se acuerdan? Que yo me puse De la nada Me puse re serio Y fue como que Tux Planchazo Pero yo lo que dije Fue como Realmente Y esto Como lo vuelvo a decir serio O sea hay que respetar Mucho el salir O no salir del closet O sea Yo realmente Me vi O sea recién a los 20 años Me acepté mi sexualidad Y lo entendí todo Y durante esos 20 años Me vi perseguido Por la gente Tipo Comentarios O sea porque real Me daba media vuelta Y la gente O sea los escuchaba Pero desde mi familia O sea fuerte Porque era de la gente X O hasta mi familia Mis amigos O sea todo el mundo Está zarpado como Hasta las personas Que más te quieren En realidad están haciendo concha O sea porque en realidad Están haciendo concha Solo por un Pensar si el otro es o no Y yo que sé Vení a pensar sobre Si me gusta el mango O me gusta la banana Yo que sé No lo pensás tampoco La banana se gusta Bueno la banana justo Viene al tema Pero bueno El mango o la frutilla Claro Justo la banana caía En forma Te pisaste el palito Solo Solo Pero Pero como eso Como que si no Es eso Me parece que hay que Aprender Es un ejercicio Y ojo Yo también lo hago Porque a veces yo también Caigo como en eso Pero a veces Hasta el prejuzgar Ahí este debe ser ¿Por qué? Porque tiene un tono No sé En caso de un hombre Porque habla un poco agudo Porque tiene muchas Mujeres Porque es un poco femenino Hay muchos contextos Para eso O sea yo que sé Igual que la mujer Porque es un poco Más masculina ¿Por qué? Porque se rapó Un costado Es torta Ay pará Tipo Al final Vivimos en una sociedad Con que queremos Hacernos todos los desconstruidos Y vestirnos cada uno como quiere Pero es una mina Se rapa al costado So torta O tipo Olela es torta Seguro Entonces Como que hay que aprender A dejar De estar cuestionándonos Si el otro es o no es Porque si es Es una presión horrible Si no lo estás pudiendo Aceptárselo Porque a veces Ni vos mismo te lo ves O sea Es un trabajo Que ni uno mismo A veces lo llega a ver No También Hay mucho de rechazo De querer Como de querer Intentar todo Para no ser Digamos Pertenecer a un grupo Para mí eso es Es como La sensación De querer pertenecer A algo Y que no puedas Como ser vos mismo Para poder entrar Dentro de esos Grupitos ¿No? Sí Y la presión De esto De nacer Y que ya te estén Todos señalando A un lado Como que Ya directamente Te dicen como Hay dos opciones A o B Y vos Si nacés mujer Están siempre señalando A un lado Y si nacés varón Te están señalando Al otro Y eso es re angustiante Como Quizás es súper inconsciente Como dice Pato Como que no te das cuenta Que se yo Recién después Te das cuenta por ahí Y es algo que te traía Un montón de angustia Y que no supiste Darte cuenta en el momento Porque no es fácil Como que Totalmente Total Algo que también decías vos En el podcast Es como esto también Que se genera De que Decías Y fue tal cual Yo cuando lo escuché Fue como Guau Que es arpado Y es real Y lo comparto Que como no te das cuenta Que la sexualidad Es algo tan importante Como la identificación De una persona Yo realmente arranqué Yo realmente arranqué terapia O sea Cuando lo hice Y fue como un trabajo De quién soy En parte Porque es eso Yo es lo que digo Hasta los 20 años Capaz que no era Lo que yo soy O sea Porque no podía Expresarme Como me expreso ahora Y como que no me daba cuenta Si bien yo sentía que sí Y recién ahora Capaz que me empecé A dar cuenta de eso Miro para atrás Y es como No era del todo yo Porque es una parte Que conforma Tu ser Entonces está arpado Como también hay un montón De gente que está ahí Y capaz que O todavía no lo vio O no se lo pudo aceptar O está en el closet Y como por decirlo No lo hice No sé qué Como Están en el closet Y todo eso Y como Es como Y todavía sentir esa presión Y cuando en realidad Tipo Está de más poder ser uno Boludo Tipo Como que realmente Ser uno Y estar bien Entonces como Si nos damos cuenta Que al otro Le estamos generando eso Está de menos Es como Yo me acuerdo Cuando se lo dije A mis amigos Le dije Miren Yo no soy ningún crack Tipo O sea No es que ahora Me la sé toda Ni mi vida va a ser fácil Ni nada Pero yo durante 20 años Carré con esta mochila Yo hoy no Decido no cargarlo más O sea Y si voy a tener que Seguir aprendiendo Un montón de cosas En la vida Seguir evolucionando Yo como persona Y aprender Y es lo que digo No soy ningún crack Y tengo Mis cosas buenas Como tengo mis cosas malas Pero por lo menos Esa mochila Yo decidí Decir Chao Y estar pado Como tipo Nada eso Como uno carga Con esas cosas Jasi Siento que Es aparte también Como cuando dijiste Lo de la importancia De la sexualidad Para un ser De una persona Está muy ser pado Me dieron muchas ganas De escuchar el capítulo ¿Cómo? Que me dieron muchas ganas De escuchar el capítulo La verdad es que yo no lo escuché Cuando llegó Pato Me contó un poco De qué se trataba Que obviamente leí De qué se trataba Pero no lo escuché Y me dieron muchas ganas Porque aparte Está Pato Ya lo conozco Y sé que Que realmente maneja Como una convicción Y que me parece Está buenísimo También ver Que como que no es solamente De él Así que Nada Jasi Vamos a volver a recomendar Para todos aquellos despistados O los que se colgaron Recién ahora Tu podcast Se llama Tipoca ¿Cuántos sacás capítulos? ¿Tenés días? Una semana ¿Uno por semana sacás? Sí Generalmente los martes Pero re varia Y es muy variado ¿No? Todo Sí Cualquier cosa Que se me pase Por la cabeza Hermoso Hermoso El otro día Unas chicas Una amiga Me reenvió mensajes De sus amigas Que me pusieron ¡No me muero! Pato está con Jacinta Vi todo el programa Así que Tenés fans de acá de Uruguay Que te escuchan La tenemos que traer Un día Jacinta a Uruguay Sí Re Ay sí Re Amo, amo, amo Me encantaría enterla acá en el estudio Bueno, Jacinta Un placer volver a encontrarnos contigo Y fue un éxito la conexión Me encantó Sí Sí, re Sí, la verdad buenísimo Qué bueno que lo solucionamos Bueno, hasta la próxima entonces Jacinta Muchas gracias Muchas gracias Jacinta Love you Te queremos Éxito Gracias Qué grande Estoy en mi 10% de batería Chau 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 Chau